Me acuerdo que cuando era pequeño no me gustaba la figura del presentador. Yo quería ver los dibujos. A mí quien presentara me daba lo mismo. Pero tengo que admitir que con el tiempo te das cuenta de que llevar la conducción de un programa es lo que más te acerca al público y el público es el que manda. 48 participantes, 90 competencias extremas, más de 180 millones de pesos en premios. Innumerables sensaciones y emoción. Solo queda por delante la última gran final, el último instante supremo de esta competencia única que ya hizo historia en la televisión chilena. Hoy se completa la tecnología. Hace escasos minutos las 12 participantes decidieron alejarse de la ciudad y desprenderse del calor más afectivo para embarcarse y entregarse a esta experiencia de convivencia extrema con el objetivo de ganar y solo ganar para hacerse con el suculento premio de 50 millones de pesos. Comienza aquí, el primer reality extremo para mujeres de la televisión chilena. Granjeras, el nuevo reality de Canal 13. ¡Obró! ¡Hia! Chicas, rápidamente, tengo algo muy importante que deciros. Nos reunimos en la mesa. En este minuto empieza la dura competencia. ¡Tomen los baldes! Por los beneficios de la capataz, por la inmunidad, preparadas, listas, ¡ya! Ahora sí que llegó el momento. Estamos en tiempo de definiciones aquí, en Granjeras. Y por fin tengo la decisión del público. Decisión que poco tiene que ver con las decisiones anteriores, porque esta vez el público... Según la decisión del público, la favorita del mismo es... ¡Angélica!